La República Dominicana y Jesús en Venezuela, también les quiero dar las gracias a todos esos latinos que me están apoyando. Gracias, primero, maestro. Desde la República Dominicana, hace 12 años atrás, pensaba que era imposible llegar aquí. Pero les quiero decir a todos esos jóvenes que están en su casa, que ni siquiera tienen visa para entrar aquí, trabaja fuerte, ten fe en Dios y vas a triunfar. Te amo, papá Dios. La República Dominicana, le love you. El loco, el loco, el loco. Le mandó fuego ahí a Rechireré, lo que no tienen visa.